Creo que el fútbol mexicano necesita no menos de 10 años de trabajar de la misma manera, no menos de 10 años respetando un solo proyecto, una zona línea, y ahí vamos a empezar a encontrar resultados. De lo contrario, va a ser lo mismo de siempre. Cada cuatro años cambiamos. Yo creo que es menos. Lo propuso Hugo hace mucho tiempo. Yo creo que es menos, Beto. Yo creo que no, Mariano. Yo creo que no. Claro. Y el mejor ejemplo es... Mira, pero... ¿Cuánto tiempo se atara un chavito en formar, Mariano? ¿Cuánto tiempo se atara un chavito en formar? ¿Cuál es el proceso de básicas, por ejemplo? Sí, estoy de acuerdo, pero no estamos hablando de un club, estamos hablando de selección nacional, donde vas a llamar a los mejores, lo cual es una ventaja. ¿A qué voy? Exacto, pero a lo que yo voy, estoy de acuerdo, pero al que tú traigas no es responsable de lo de abajo, que es distinto. Hoy estamos buscando un entrenador de selección mayor, al cual, al cual, para mí es distinto, Beto. O sea, porque si tú me contratas hoy como seleccionado mayor, mi responsabilidad... No, no, no la separo, pero como seleccionador mayor, no es mi responsabilidad desarrollar a los de abajo. Para eso está el director deportivo, para eso está John DeLuisa. Tú me contratas para dar resultados. Entonces pon un mexicano, Mariano. De acuerdo a una idea futbolística. Pon un mexicano. No, pero espérame. ¿Y qué? Pero yo sé que es fútbol mexicano. Pon a Nacho. Mira cómo jugaba Ricardo Lavolpe, y mira cómo jugaba la selección del doctor Miguel Mejía Varón. Esas dos selecciones, para mí, son las que más se acercan a la característica del futbolista mexicano. ¿La de Miguel Herrera, no, Mariano? Selecciona a los jugadores, para mí no, para mí no tanto. Para mí las otras dos sí. Para mí no tanto la de Miguel, aunque tenía tintes. Pero las otras dos que yo te digo, coordinaditas en achicar la línea, coordinaditas en ir de un lado a otro, en cómo hacer recorridos, en la intensidad constante, que es una característica del futbolista mexicano. Toma esos ejemplos que ya tuviste, selecciona a los jugadores más cercanos a eso, y entonces ponte a trabajar de esa forma que ya te dio cierto resultado. Pero si voy a llegar a esperar 10 años, a intentar jugar con cualquier forma que a mí se me ocurra, o que el seleccionador me la dé, pues no vamos a tener ningún resultado en los próximos tres mundiales. O sea, me parece que la estructura del futbol mexicano está para dar resultados más rápido, no para 10 o 12 años. Yo digo que nos faltan muchos años para lograr algo importante. Mucho. Lo propuso Hugo Sánchez hace varios años, trabajar un proyecto a largo plazo. Él prometía el título mundial, eso era muy complicado, pero sí me parece que al que vayas a nombrar o al que vayas a escoger, pues sí, démosle un proceso muy largo, dos justas mundialistas. No lo sé. En el caso de Martino, sí, se cometió un grave error que llevó a México a un retroceso de 40 años. Pero los que conocen el medio de manera cabal, como a mí Almada no me disgusta, aunque Mariano nos ponía un ejemplo, de que quizá no le gusta por el trato con el futbolista, lo demandante que es. Pero a mí me parece que conoce perfectamente bien el entorno, el fútbol mexicano, e incluso las inferiores. Entonces, para mí sería una buena elección, junto con Miguel Herrera o con Nacho Amor. Pero ahí te va a tocar. Yo también mencionó Paco algo muy importante, adaptarse a las características del jugador. Viendo el físico, viendo la psicología y sobre todo viendo el fútbol que se desarrolla en esta liga, que seamos honestos, es una competencia de calabaza. Jugamos mal porque no hay ascenso, no hay descenso, porque los dueños se ocupan en priorizar lo económico, descartan las fuerzas básicas y entonces en ese sentido queremos amoldar una ensalada en la que le ponemos hamburguesa, pizza, pasta y después le pones unas verduras para adornar. ¡Resulta una porquería! Yo he ido de Contreras. Y qué bueno, mi querido Mariano, pero tenemos que ser sólidos en el conocimiento de la Liga MX y partir de la base que mencionaba Paco que me parece muy inteligente.